El presidente de la corporación Credos, Iván Madero, denunció amenazas en su contra luego de sus declaraciones a los medios de comunicación sobre los hechos en los que murió el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Rompida 1, Víctor Morato, del corregimiento del Tigre, municipio de Yondó, en el departamento de Antioquía. Se me acercan dos personas, dos hombres, jóvenes, me preguntan mi nombre, le digo, sí, soy Iván Madero. El tipo me dice, yo soy fulano de tal y soy Acuamán y le pido el favor por su bien, su seguridad, que no me nombre ni se meta conmigo. Según el denunciante, Alex Acuamán llegó en compañía de otra persona y le reclamó por sus declaraciones que según el agresor lo culpaban a él del crimen cometido. Él decía que el pronunciamiento público que hicimos ante los medios que hice, yo en particular, lo acusaba, le explicaba que en ningún momento había dicho su nombre, que podían haber muchos acuamanes allí en la región, con personas con ese apodo, ese alias. Él me insistía que no, que en mediaciones de Yondó en la zona rural donde yo hice alusión, solo existía él. En un momento dado de eso, no sé si fue un error, él insistía en que él era y que él se movía, operaba, luego dijo que vivía por allí. Y me pedía encarecidamente el favor que no se metiera con él, que no lo nombrara por mi propio bien. Al final se volvió una discusión, los escoltas rodearon la escena, estaba mi compañero Andrés Ortiz, el cual también fue increpado. El dirigente de Derechos Humanos puso en conocimiento de las autoridades la situación presentada en la propia sede de la corporación en el barrio Galán.